Puerto Plata Entonces yo sé que todos los que están aquí presentes, puertoplataños y también visitantes, se sienten también así como nos sentimos cada uno de nosotros, con esa magia que recorre todo nuestro cuerpo cuando hablamos de Puerto Plata. Porque Puerto Plata es hermoso y qué mejor manera que plasmar en obras como estas, lo que es nuestra historia, lo que es nuestro arte. Entonces nos sentimos orgullosos de esta iniciativa del artista Ray Vázquez y de Rubén Merete. Dios bendiga esta exposición, Dios bendiga a este artista que hoy nos permite ver en acuarela a Puerto Plata y sus expresiones arquitectónicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sinceramente estoy sorprendido, gracias a todos por venir. Esto es una muestra de un compartir de afecto, de un puertoplataño de corazón. El motivo de la exposición básicamente ha sido darnos a valer, hacernos sentir que somos, proyectar nuestros valores a través de las edificaciones, lo que pudiéramos llamar un registro arquitectónico de la ciudad. Para mí es un inmenso honor. Un plan maestro de Rubén, de hace dos años y medio, logramos traerle a ustedes con frescura lo que es la transparencia del agua. Me tuve que pedir una colaboración al gran maestro Rafa Iván. Pero de ese momento, se me quedó impregnado el manejo y la pincelada que ese gran maestro pudo apoyar. Así que yo quiero que ustedes, ustedes mismos se den un aplauso, porque yo estoy sorprendido de tanto apoyo incondicional. Pero como empresario que soy y que conozco la situación de Puerto Plata, entiendo que mi amigo, hermano Ray Vázquez, le ha hecho un gran aporte a Puerto Plata. Y eso nosotros tenemos que celebrar. Y Raimundo, en esta exposición, le ha entregado su corazón a Puerto Plata. Pero lo importante de esta exposición es la manera como Raimundo, con su sencillez, le dedicó tanto amor a Puerto Plata. Que también, no lo ha entregado, no lo ha entregado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!